En la urbanización Mirador del Arma se ejecuta el proyecto Comunidad es Arte, Biblioteca y Cultura. Comunidades Arte, Biblioteca y Cultura es una de las estrategias creadas por el Gobierno Nacional desde el año 2014 para aportar a los escenarios de posconflicto, más exactamente en las viviendas de interés prioritario BIP, donde residen víctimas del conflicto armado, que atravesaron por la extrema pobreza o damnificados por desastres naturales. Cuando llegamos se sentía como un poco escépticos en lo que íbamos a trabajar, pero ya este que es el segundo año ya han sido más receptivos, ya saben que venimos todos los viernes a hacer actividades con ellos, ya saben a qué venimos y con qué venimos, ya saben cada uno en qué proceso va a estar, y eso ha generado que ellos comiencen a tener una mejor convivencia y un mejor diálogo y una mejor comunicación entre todos. Este proyecto cuenta con diferentes componentes dirigidos a cada uno de los integrantes de la comunidad, como es el caso de la biblioteca en casa y el club de cocina. Es un espacio creado para señoras de todas las edades, para señoras que quieran compartir, que quieran intercambiar, y que quieran dar ese reconocimiento en los saberes en torno a la cocina, a la culinaria tradicional antioqueña, y lo que hacemos es desde recetas típicas que ellas conozcan o que propongamos entre las personas participantes, generar ese espacio para el reconocimiento, un espacio para ellas. En cuanto a la cocina, hemos hecho cosas muy buenas, hemos aprendido también muchas cosas, y lo mismo en tejido. Voy a tener mi bibliocasa en la casa, ¿para qué? Para estar más cerca de la comunidad, de los niños, leerles, enseñarles algo de los cuentos. Y para los más jóvenes se tienen cursos de dibujo y clases de rap. Con esta experiencia aprendieron a hacer canciones, digamos lo básico, y hace poquito grabaron aquí en la ciudad de la educativa El Lago, grabamos las canciones que se hicieron este año, y también va a salir con carátula, y pues también tienen con sus camisas, la diarra como incentivar, es un primer paso para muchas cosas que pueden hacer después. Los resultados de este proyecto serán exhibidos en el evento Entre Nieblas y Canciones, a realizarse en el transcurso del próximo mes de diciembre.